Para ustedes claro que sí que les gusta el zapateado, dice así Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde, no hay algo hasta de nada Pero donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué te irritar Ya no terminé de cantarte y yo no sé nada más decirte, pero hoy estoy convencido que no se me va a adorar de él Ay, 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 la suerte me está apagando Ay, 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 corazón, la vida me está estambiando Ay, 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 la suerte me está apagando Ay, 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 corazón, la vida me está estambiando BU', DI, DA, UNA, 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 UNA! Y ya llegó tu enamorado El que te arrupa el sueño Ese pobre desnaciado Ya va siempre del velado Porque quieres ser tu dueño Alguien me contó tu vida Súperé tus ilusiones No sé si te equivoques Pero casi estoy seguro Que te gustan tus canciones Ay, 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 ay El asunto me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Échale, mi güero junior Que se oiga, que se oiga Bonito, bonito Se trombrón como tu sano Mucho lector Mucho lector Y el saludo Mucho lector Mucho lector Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme porque sé que aunque no quieras Voy a regresar mañana, mientras la paz me dure Y tu voluntad no va a empezar la canción de tu vida No vengan mis Maratis y mi voz a despertarte Ay, 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 la suerte me está callando Ay, 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 corazón, la vida me está cambiando Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está estambiando Ya se va tu enamorado La música del zapateado muy bonita, muy tradicional Por acá en la tierra